dentro del Congreso Sabiduría y Conocimiento y ahora llega el turno de abordar la situación de las clases medias. En la mesa inaugural, en el diálogo que se establecía ayer por la noche aquí en el Teatro Góngora, se hablaba del declive de las clases medias y tal vez de que la situación en la que estaban sumidas también era el principio del fin del sistema tal y como lo entendíamos dentro del bienestar, de todo lo que se había asentado para que un Estado avanzara, lo decía José María Lasalle, y también estaban de acuerdo el resto de componentes de esa mesa y este es el tema que vamos a abordar en el diálogo que está lleno de personas expertas que pueden analizar este asunto, como Esteban Hernández, que es abogado, es periodista, jefe de opinión del Confidencial, ha colaborado en diferentes medios de comunicación, en el mundo, en la vanguardia, ha escrito en distintas revistas culturales y además ha escrito el ensayo El fin de la clase media. Santiago Niño Becerra es un economista muy conocido por todos ustedes, ha escrito casi 4.000 artículos de divulgación, colabora en muchísimos medios de comunicación, él es catedrático emérito de la Universidad Ramón Llull, estuvo 17 años al frente de puestos directivos en industrias especialmente de la metalúrgica, de ahí pasó ya a ser catedrático de estructura económica de esta universidad dentro de un grupo de esta universidad y a partir de ahí ha desarrollado muchísimo trabajo en cuanto a divulgación económica. Estefanía Molina es politóloga y periodista, además fue primera de su promoción dentro de la Universidad Pompeu Fabra en ambos grados, o sea que es todo un cerebro que tiene mucho que ofrecernos en conocimiento. Está desarrollando su labor como periodista en toda la cobertura del Parlamento, del Gobierno, de los diferentes partidos políticos, también colabora en medios como El País y además ha escrito en este caso un ensayo que se llama El berrinche político a los años que se acudieron a la democracia española 2015-2020. Y Pedro Pablo Pérez es secretario general de la universidad Loyola, una universidad que está muy basada en todo lo que tiene que ver con los estudios de economía, de hecho de ahí vienen sus orígenes y aquí en Córdoba tuvo su sede ETA que fue una gran facultad en este caso de económicas y empresariales. Él es doctorado en económicas y empresariales en ciencias económicas y empresariales en la Universidad de Sevilla, lo estudió en la Universidad de Comillas, tiene además un máster en Europa por la UNED y está especializado en todo lo que tiene que ver con la economía europea, también con la economía rural, agraria, así que vamos a abordar este diálogo, esta mesa dedicada a la clase media en un encuentro que está coordinado por Cristina Monge, que es politóloga y además es analista política en muchos medios de comunicación como El País, La Cadena CER, Radio Televisión Española y también Infolibre y Green y Europea Journal. Además lleva adelante muchísimas publicaciones, forma parte del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y ha participado, está dentro de un grupo importante de desarrollo de lo que tiene que ver con las responsabilidades, con la rendición de cuentas y la presidencia del Gobierno se llama Cumpliendo y como decimos es autora de ensayos sobre política española. Así que damos la bienvenida a todos ellos al Congreso. Muchísimas gracias María José, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta tarde de sábado que parece veraniega todavía. Esto en Córdoba me dicen que es normal. Yo que vengo de Zaragoza me choca un poco, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por el interés y muchísimas gracias por este debate que va discurriendo a lo largo ya de dos días y que creo que nos sitúa muy bien en el momento en que estamos viviendo. Decía Pilar Bonet, ¿dónde estás Pilar? ¿Estás por aquí cerca? No te veo. Bueno, Pilar, estés donde estés, que sepas que es un gusto leer tus crónicas en el país para enterarnos lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Bueno, pues decía Pilar Bonet que nos tomemos esto en serio, que es verdad que nos vamos de chorizadas, como decía Manolo Torres, que estamos aquí pasando un fin de semana estupendo, igual que otros que han venido y que vendrán, pero también es cierto que en el ambiente flota un halo de preocupación. No solamente por lo que llega de Rusia, por lo que llega de Ucrania, sino también porque somos conscientes de que arrastramos retos pendientes desde el siglo XX, tenemos cuestiones pendientes desde mucho antes de que la guerra empezara y algunos de esos además se van a ver todavía mucho más fuerte, mucho más agravados por lo que esta guerra supone. Y uno de esos temas de preocupación que teníamos ya desde hace tiempo tiene que ver con esto que llamamos las clases medias. Voy a empezar haciéndoles una pregunta. Bueno, primero una previa. Normalmente los sociólogos, bueno, sobre todo los economistas, que esto es más cosas de economistas, luego discutiremos entre sociólogos y economistas, pero los economistas dicen, bueno, la sociedad es muy fácil de diferenciar, ¿no? Clases altas, clases medias, clases bajas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Vale. Que levante la mano quien se considere de clase alta. Uy, qué tímidos, qué tímidas. Que levante la mano quien se considere de clase baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en un auditorio de… ¿cuántos estamos aquí, Luis? ¿200 personas? 200 personas. Vale. Maravilloso. Me encanta la sociología. Esto es justo lo que pasa cada vez que se hace cualquier estudio que pregunta esto. Todos somos clase media. ¿Por qué? Pues porque opera aquí una cosa que llamamos el sesgo de percepción, que quiere decir que todos pensamos que somos como los demás y que los demás son como nosotros. Yo estoy convencida por pura estadística que en estas 200 personas que estamos aquí, que la enorme mayoría se declaran clase media, hay niveles de rentas absolutamente dispares. Por mera estadística. Y, sin embargo, todos pensamos que somos clase media. ¿Qué es entonces eso de la clase media? Eso es lo primero que hay que discutir. Cuando decimos que tenemos miedo al futuro de la clase media, ¿qué es eso de la clase media? Y, además, la percepción aquí juega muy malas pasadas porque estamos en un terreno que nos cuesta entender. El otro día, la semana pasada, nuestro compañero Kiko Llaneras en el país hacía un análisis estupendo. Si ustedes reciben la newsletter de Kiko Llaneras, lo recibirían y si no lo pueden entrar a mirarlo. Bueno, sobre cuestiones que tienen que ver con la renta, les voy a dar unos cuantos datos que probablemente les sorprendan. Si ganas menos de 11.000 euros brutos, anuales, entiende, estás entre el 20% de los adultos con menos ingresos. Si ganas unos 15.000, estás en el 33% pobre. Si tus ingresos son de 20.000, estás en la mediana, que no es la media, es la mediana. Si ganas 27.000, estarás entre el 33% más rico de la población española. Si llegas a 44.000, formas parte del 10% más rico de España. Y si tienes la suerte de llegar a 60.000, eres del 5% con más ingresos. Curioso, ¿eh? ¿Cómo se distribuye la renta en este país? ¿Qué poco conocemos estos datos? Probablemente también tengan que ver porque los españoles no nos gusta demasiado hablar de dinero. Nadie habla con los amigos de cuánto ganan y de cuánto cobran. Y entonces tenemos una percepción un poco diferente. Bueno, pues en esto llegaron los economistas, insisto, que os voy a provocar y vamos a discutir. Y dijeron, bueno, ¿qué son las clases medias? Pues son aquellas que cobran entre el 75% y el 200% de la mediana. En España, en estos momentos, esto vendría a ser entre 12.000 y 32.000 euros aproximadamente. Claro, de 12.000 a 32.000 hay una diferencia importante, ¿no? Pero todo se considera clase media. Los sociólogos, sin embargo, tenemos una visión un poco diferente. Porque decimos, esto de la clase media no solamente tiene que ver con la renta, que también. Pero tiene que ver también con un modo de vida, con un nivel cultural, con un nivel formativo. Con el aprecio, por ejemplo, con el conocimiento. Tiene que ver con la estabilidad laboral. Y últimamente, en los últimos años en España, está muy relacionado también con el acceso a una vivienda. Cosa fundamental para los jóvenes, luego lo hablaremos, ¿no? Por lo tanto, digamos que utilizamos un concepto un poquito más amplio, ¿no? No obstante, es verdad que seguimos discutiendo mucho entre unos y otros qué es eso de la clase media. No acabamos de ponernos muy de acuerdo. Pero lo que sí que podemos es ver la evolución que ha ido teniendo eso que llamamos clase media a lo largo de los años. Unos datos. Según la OCDE, hay evidencia empírica que nos dice que en el conjunto de Europa, desde hace aproximadamente 15 años, esto que llamamos clase media, lo midamos como lo midamos, tiende absolutamente a, por lo menos, a estrecharse. En unos países más que en otros, ¿eh? Pero tiende a estrecharse de una forma clara. En España, a raíz de la crisis del 2008 y sobre todo en los años 2012-2014, se produjo un movimiento que estadísticamente lo hemos estudiado, pero seguro que es algo que ustedes intuitivamente saben y conocen, que es que lo que llamamos clase media-media se fue estrechando y una parte importante de esa clase media-media empezó a ser clase media-baja. Y una parte importante de la clase media-baja empezó a ser clase baja del todo. Por lo tanto, hubo una bajada generalizada. Se dice que en España aproximadamente cae, en torno a algo más de un punto, cada década, ese nivel de clase media que decimos. Y llevamos ya tres décadas consecutivas viendo cómo eso se va ralentizando. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que influyen? Son muchos, ¿no? Por supuesto, la situación de crisis económica, el tema del 2008 fue clave, hay un antes y un después del 2008. También la incorporación de personas de otros países, de personas migrantes con rentas diferentes y con formas de vida distintas. También la tecnología. Es muy curioso ver. Uno de los miedos de la clase media actualmente es que tu trabajo pueda ser sustituido por la tecnología, por un algoritmo, por un robot, por lo que sea. Bueno, pues lo que tenemos de evidencia es que conforme asciende el nivel salarial y el nivel de responsabilidad, desciende la posibilidad de que tu trabajo sea sustituido por la tecnología. Por lo tanto, también allí hay un aspecto de clase importante que configura todas estas diferencias. Tiene que ver también con la demografía y vamos a prestarle también mucha atención al tema de los jóvenes porque queremos hablar del futuro de las clases medias, de las que estamos aquí y de las que llegarán. Bueno, pues esto es básicamente de lo que vamos a discutir, si os parece, de lo que vamos a ir comentando. Y lo primero que me gustaría que contarais es acerca de esta idea de clase media que llevamos años debatiendo entre unos y otros y no acabamos de ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de clase media. Esteban. Muchas gracias, Cristina, por la introducción y por la exposición tan amplia. Es tan exhaustiva que creo que no me queda más remedio que rebatir cada uno de los puntos. Bien. Pero antes de eso, y por contestar a lo que preguntabas, creo que uno de los aspectos esenciales de la clase media es su característica política. La clase media no es solamente un nivel de renta. La clase media es un pivote político de la sociedad. Una sociedad con una clase media amplia nos habla de un contexto en el que la riqueza está siendo repartida, donde hay un asentamiento en las bases intermedias que permite, por un lado y por otro, modular los extremos. Cuando eso no ocurre, y está siendo cada vez más el caso, lo que ocurre no es solamente que la clase media se adelgaza, sino que además lo que hace es ir hacia los extremos y por lo tanto hacer sociedades más desiguales. ¿Hablas de economía o de política? De las dos cosas. Porque evidentemente ambas están absolutamente ligadas. Es decir, una sociedad de clase media con una clase media amplia es una sociedad estable y da igual en ese sentido, da igual. Es decir, que conceptualmente no da igual, pero en la práctica sí, o en los efectos sí. Tú puedes tener una sociedad autoritaria con una clase media amplia, pongamos por caso China, donde no tiene clase media amplia, pero es cada vez mayor. Cada vez mayor. Con lo cual, la sociedad tiende a tener un orden interior estable. O la sociedad franquista. Había un momento de crecimiento de la clase media, entonces tenías una época en los años 60, donde la sociedad era relativamente estable. Claro, todo esto nosotros lo conocemos y lo hemos vinculado fundamentalmente con el instante esencial histórico de aumento de las clases medias, que es el desarrollo del bienestar, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las democracias europeas y tal. Pero tampoco podemos olvidarnos que precisamente por ser un instrumento de reparto y por lo tanto de estabilización política de la sociedad puede darse en sociedades distintas. Y ha ocurrido así también a lo largo de la historia, no solamente en los últimos tiempos. Bueno, pues si perdemos de vista eso, perdemos de vista gran parte de lo que la clase media significa, porque precisamente por ocupar ese lugar tiende a nuclear a la gente alrededor de una idea de estabilidad, de continuidad, de seguridad, de creencia en que el futuro va a ser mejor que presente, o que por lo menos se va a poder mantener el nivel de vida, que es la que la gente ahora mismo cree. Entonces tú preguntas a la sociedad española respecto a la clase media y se sentirá la clase media no solamente por el nivel de recursos, también por los valores. Ahora estamos viendo brechas, y de hecho empezamos a hablar, bueno, es que los hijos van a vivir peor que sus padres, etcétera. Pero hasta ahora ha sido así. ¿Por qué? Porque tenías una época heredada de ascenso social donde si los hijos tenían un recorrido peor que los padres lo podían compensar con la sed, con la herencia, con el dinero que se trae o la daba. Y esto está dejando de ser así, con lo cual vamos a ver también otro tipo de sociedad. Y luego un tercer aspecto que sí querría apuntar, respecto a lo que comentabas, que creo que es importante, o más importante ahora que nunca ya, y es hasta qué punto la clase media ya no se define por los ingresos, se define por las rentas. ¿Por las? Por las rentas. Las rentas, que no es lo mismo. Claro, claro, porque los salarios, comparativamente, respecto de tres o cuatro décadas, dan para mucho menos. Entonces es la riqueza que ya tienes la que te ayuda a continuar manteniendo la posición que tenías o mejorarla en muchos casos. Es decir, que tú puedes tener un sueldo bajito, pero si tienes cuatro pisos alquilados que te van dando una renta, pues puedes mantener tu posición de clase media. Puedes ser un trabajador precario, incluso en ámbitos, digamos, de cierto capital simbólico, la consultoría, el periodismo, la abogacía y tal, y tener un salario muy bajo, pero como tienes unas rentas familiares que te apoyan, puedes seguir llevando un tipo de vida de clase media. Y cuando llegue el momento en el que efectivamente tu salario te ayude, pues entonces ya, pero todo ese tiempo... Bueno, pero eso gracias al capital social, que es otro de sus elementos básicos. No, no, el capital social juega en eso, pero no solo eso. Es decir, la posibilidad de cursar una carrera, realizar los posgrados, entrar en el mercado laboral con salarios bajos, aguantar mucho tiempo hasta que tengas un salario digno, todo eso es una trayectoria de años, es un capital económico. Entonces hay familias que se pueden permitir y otros que no, porque a lo mejor tú eres una familia de clase baja, por ejemplo, pero tienes un hijo o una hija especialmente dotada, no sé, se ingenierían, bueno, pues ayudas y al final, pero es el sacrificio de toda la familia que lleva, dijo la hija, hacia la directora que tiene. Pero hay familias que no pueden permitir eso, de hecho no pueden ingresar ahí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que las familias de clase media y alta son las que más posibilidades tienen de ayudar a los hijos y por eso tienden más a reproducir la posición social. Porque no solamente después, es que fíjate, ya por terminar, porque si no me alargo de exceso, la cantidad, o sea, el salario que se cobra incluso en salarios relativamente afortunados, con el aumento de los precios que se ha producido, de vivienda, educación, sanidad privada al que se la pague, etcétera, etcétera, permite un nivel de ahorro muchísimo menor que a los padres de esas mismas personas ocupando los mismos puestos dos décadas antes o tres décadas antes. Bueno, en ese contexto, si tú no tienes un ahorro que te permita invertir en el futuro, es porque la riqueza heredada te ayuda a mantener la posición, incluso de clase media alta. Esto es uno de los elementos más significativos y por tener aquí que estamos viviendo en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, que es la gran separación entre las clases altas, donde el 0,01, por así decir, ha disparado a nivel de ingresos y el resto, aunque ocupen posiciones de élite, van hacia abajo. Gracias, Esteban. Vamos a pasar a una visión más económica que es la que nos va a comentar Santiago. El capital social lo discutiremos después, que no estoy de acuerdo, pero luego lo discutimos. Santiago, como economista, te escuchamos muchas veces. En la radio te oímos hacer análisis del día a día de lo que pasa. Pero, ¿qué pasa con este concepto de clase media? ¿Nos sirve para algo? ¿El componente económico o lo fundamental son más cosas? ¿De qué estamos hablando? A ver, luego también podemos discutirlo esto, claro. La clase media lo podemos decir en inglés o en ruso o en letón. La clase media está en crisis. Está en crisis. Esto no es que yo lo introduzca como debate. Esto es una afirmación. La clase media está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Está en crisis porque ya no es necesaria. Es decir, a lo largo de la historia lo que pasa es que esto nosotros, claro, no lo hemos vivido, pero la clase media es una estructura social que fue, cuyos cimientos fueron puestos en el año 1932 con los acuerdos de Charles Hohaden. era necesaria para poner en marcha un proceso de crecimiento, pagar impuestos, gasto social, etcétera, etcétera, para garantizar una paz social. Bueno, es una estructura social. Hemos visto otras estructuras sociales como la nobleza absentista, la clase clerical, la servidumbre de la cleva. Esas estructuras fueron muy importantes en su momento y luego desaparecieron. Entonces, ahora hemos llegado a un punto en que, desde un punto de vista económico, la clase media ha dejado de ser necesaria. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, a ver, pero si es la base del consumo, etcétera, etcétera. Bueno, porque el concepto de productividad ha variado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la clase media era una clase potente, como has comentado, en los años 60, 70, en España llegó más tarde, pero bueno, años 60, 70, había un equilibrio entre capital y trabajo. Es decir, para producir lo que sea, hacía falta capital, pero también hacía falta trabajo. Más o menos cualificado, pero bueno, hacía falta un trabajo. Ahora no. Ahora resulta que cada vez hace falta más capital y hace falta menos trabajo. Con lo cual, el trabajo se devalúa. Se devalúa, no porque, o sea, porque el salario es más bajo, evidentemente, pero además se devalúa porque cada vez es menos necesario. O sea, por ejemplo, la productividad en el puerto de Londres, cuando el puerto de Londres se tecnificó y se informatizó, la productividad en un año aumentó el 3.000%. O sea, históricamente, esto no se ha dado en ningún lado. Pero, ¿esa pérdida de necesidad de trabajo, ¿es un informe es igual en todos los segmentos sociales o está afectando especialmente a las capas más vulnerables y a las clases medias bajas? Está afectando más. ¿Por qué? Porque la clase media se… la importancia, no, la necesidad de la clase media estaba vinculada a una necesidad de factor trabajo. A medida que el factor trabajo ha ido siendo menos necesario, esta clase media ha desaparecido. En España, sin ir más lejos, el IRPF se le define como el impuesto sobre los salarios. Así se define el IRPF. Entonces, cuando, en la batería de datos que has dado, permítanme que añada otro más. El salario moda en España, es decir, el salario más frecuente, ¿saben ustedes cuáles? 18.000 euros. 18.400 euros, exactamente. Entonces, claro, a partir de aquí veamos las distribuciones de las bases imponibles del impuesto sobre la renta. Entonces, se está posicionando la mayor cantidad de personas en unos escalones que, como has apuntado, están retrocediendo. Con lo cual, esta clase media cada vez tiene menos peso porque cada vez es menos necesaria. Entonces, claro, a partir de aquí, vamos, yo me atrevo a decir que en X años, no me digas cuántos, pero desaparecerá. Teniendo en cuenta que fuiste de los primeros en predecir el crash del 2010, que con un libro que se hizo muy famoso, la verdad es que da un poco de miedo escucharte, pero luego volvemos. Estefanía, ¿qué es esto de la clase media para una joven politóloga? Bueno, pues, ¿se oye bien? Sí. Vamos a ver, yo creo que obviamente sí, comparto la idea de que la clase media está en crisis y sobre todo la clase media de los jóvenes, porque uno de entrada ya tiene unas condiciones de salida que, como se ha ido comentando, las condiciones materiales no son las mismas a lo mejor que hace 20 años. Ahí hay que diferenciar, Siempre que se hacen estos análisis de los jóvenes están peor, tenemos que diferenciar lo que es la economía de lo que es los derechos y las libertades. En derechos y libertades, por supuesto, estamos mejor. No hay más que ver el papel de una mujer en los años 60 o 70 y el papel de la mujer hoy en día o de su consideración o de todas esas políticas que acompañan pues realidades que son tangibles. A veces se presentan estas realidades como intangibles, el feminismo es intangible, no, no es intangible, que una mujer cobre menos, le afecta al salario. Yo diría que, obviamente, en derechos y libertades mejor, pero a nivel económico es ahí donde tenemos el gran que, la gran crisis. Y luego, me detendré, si quieres, más adelante sobre los jóvenes, pero para hacerlo genérico, creo que la clase media está en crisis y eso tiene consecuencias en lo que son los discursos políticos. Y es ahí donde uno puede apreciar cómo se articulan esas expectativas o esas percepciones partiendo de la base que a mi entender lo que ha cambiado ahora respecto a hace 20 años o 30 es el miedo al futuro que se comentaba. No hay más que ver cuál es el género que más triunfa en las plataformas digitales. Es el género distópico. Eso es porque la gente piensa que el futuro no va a ser mejor. Y a partir de ahí se articulan varios discursos políticos. Uno, yo diría que hoy en día la gente está mucho más timorata respecto al hecho de la protesta. Y esto, precisamente, la generación milenial lo ha vivido mucho. Tú decías, ¿cuál es el salario que es el más común en España? Como decía Santiago, o la mitad de la gente cobra por debajo de 21.000 euros, por debajo de 20.500. Cuando uno normaliza la pobreza, cuando uno ha nacido con esas condiciones materiales, cuando uno cree que lo que hay a su alrededor es lo normal, muy probablemente esa persona no va a salir a protestar. ¿Por qué? Porque si esto es lo que hay, si esto es lo que yo he vivido, pues no hay expectativa de mejora o expectativa de antes estábamos mejor o sentimiento de agravio. Y, por ejemplo, la generación milenial lo que sí vivió, a mi entender, fue una serie de sucesos históricos que le hicieron experimentar ese agravio. Y eso desemboca en el 15M, más allá de cómo luego lo han articulado los partidos, unos y otros, pero como había sentimiento y percepción de pérdida, es lo que hizo que la gente protestara. Cada vez más se está forjando una generación de jóvenes, que son los adultos del mañana y de la propia clase media actual, que yo tengo la impresión que su afán combativo no va a ser el mismo. Los movimientos de desestabilización que hemos tenido en el sistema político, sobre todo en España en estos años, en parte venían de eso, del afán de protesta, también de una impugnación del sistema político, también de un hartazo con el bipartidismo, aquella idea de que era lo mismo, pero sobre todo porque la gente sentía que esto va a peor y hay que salir a protestar. Mi impresión es que ahora mismo se está forjando una generación joven con poco afán de protesta. Esto creo que, no hablábamos con Santiago, porque si eso es lo que tú has vivido desde siempre, tampoco tienes nada que reivindicar. Luego, hay otro elemento, si asumimos que la clase media está en crisis, es porque asumimos que crece la desigualdad. Al final, la clase media, ¿qué se supone que es? Esos que están en el medio de dos polos. Si hay más desigualdad y más distancia entre los de arriba y los de abajo, estos van desapareciendo. Y a partir de ahí, a mi entender, se articulan varios discursos políticos. Uno es, ahora más que nunca se habla de justicia social y esto impregna, seguramente se ha hablado toda la vida, tampoco la estoy inventando yo hoy aquí, pero creo que esto está más que nunca presente lo que es el discurso político y voy a poner un ejemplo. Hace cinco años sería impensable que la Unión Europea hubiese permitido intervenir a la banca y a las eléctricas. Impensable. En el año 2011 el mantra era la austeridad. ¿Por qué hoy? Bueno, uno, porque la Unión Europea tiene percepción de la inestabilidad y la polarización que ha traído para las democracias europeas el hecho de la depauperación de las clases medias. Lo hemos vivido, populismos, ultraderechas, partidos extremos, etcétera. Y entonces, ahora dice, bueno, no me puedo seguir permitiendo que se empobrezca la gente. Algo hay que hacer. El discurso de la desigualdad está muy vivo. También, el discurso de la desigualdad cuidado, porque es ahí donde hay otra articulación de discursos políticos. Muy probablemente, si solo atendemos al discurso de la desigualdad, no estamos entendiendo por qué hay clases medias depauperadas o personas que han venido a menos o personas que, por así decirlo, no están cobrando ni el ingreso mínimo vital ni están en el salario mínimo, pero sus condiciones siguen siendo muy depauperadas. Es decir, no es las personas que creemos en esta sociedad que están más necesitadas, que el Estado sale a rescatarlas porque verdaderamente están muy mal, están en la pobreza, pero siguen estando muy depauperadas. Y es ahí donde operan una serie de discursos liberales. Por eso digo, cuidado de creer que las clases medias se van a ver solo seducidas por la idea de que paguen más los ricos, porque los discursos liberales también apelan a ese grupo de gente. ¿Cómo? Por otro mecanismo que es el miedo a ser el último de la sociedad. Es la idea del penúltimo contra el último de la sociedad. Si uno tiene diez y uno tiene uno, el que tiene diez, aunque sea poquito, tiene miedo a ser el que tiene uno. Y esto lo digo porque parece a veces que en los discursos de la desigualdad se obvia que las clases precarizadas se siguen sintiendo seducidas por la creación de riqueza. No solo porque el rico pague más, tú paga lo que te corresponde, tú tienes muchos pisos, muchas propiedades, bancas eléctricas, etcétera, pagad lo que os corresponde. Si no, bueno, ok, está bien que haya justicia social, pagará más servicios públicos, etcétera, pero esa persona tiene miedo a ser el último y cuando decimos el último, decimos al que está en la cola del hambre, el que necesita las ayudas del Estado. Por eso, muy a menudo, yo veo que parte de la izquierda se echa las manos a la cabeza cuando ve que las clases de pauperadas votan aquello que iría en contra de sus intereses. Sí, pero es que las clases de pauperadas también creen en el crecimiento económico. Y uno podría decir la izquierda también lo genera. Sí, pero lo que ellos tienen en su cabeza y siguen operando así es la idea de bueno, pues si la derecha baja impuestos, si la derecha trae inversiones, esta derecha va a generar más crecimiento. Y yo creo que es ahí donde tal. Y por último, el tema de las ultraderechas. Ya con esto termino. El sentimiento de miedo o de refugio también lo rentabiliza muy bien la ultraderecha porque al final te plantea una sociedad a través de corporaciones, la familia o la patria o el retroceso o el bienestar está en el pasado. Si el bienestar no está hacia adelante, que es lo que plantea el progresismo, el bienestar está hacia atrás. Que eso también atrae ese voto. Por eso digo que las clases medias yo creo que se ven más en sus consecuencias en el discurso político como opera más que si uno pues vive con X euros o X tantos euros. Gracias, Estefanía. Y además es complejo porque eso cambia en muchos algunos países y va evolucionando también a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, estamos viendo como eso que dices es una radiografía de una parte muy importante de lo que pasó en Estados Unidos en la elección de Trump. En España todavía no estamos ahí. Y digo todavía porque no sabemos lo que pasará en el futuro. Pero en España no estamos viendo a la ultraderecha permear en las clases más vulnerables. Entonces, efectivamente, hay que ir viendo en cada país y en cada momento cómo todo eso evoluciona. Hemos hablado ya de muchas cosas de carácter social y político pero vamos a recuperar la economía, Pedro. Desde el punto de vista de un economista como tú todo lo que oyes aquí en torno a esa idea de clase media y del momento actual que te sugiere. Bien. El hablar del último siempre hace que hayan salido ya muchas ideas. Pero puedes polemizar con lo demás. Pero vamos, yo creo que estoy de acuerdo en lo que habéis dicho todos. Sin embargo, yo añadiría que la clase media es cierto que está en crisis pero lo que está en crisis es en general toda la economía europea en los últimos momentos. Es decir, Europa entra en una crisis tremenda en el año 2008 que se mantiene durante seis años aproximadamente y empieza a remontar a partir del final de 2014 y luego cuando llega cuatro o cinco años levantando la cabeza viene el COVID que nos da otro palo y hace que la economía pues otra vez se detenga y precisamente las clases medias y estoy hablando por ejemplo del conjunto de autónomos que tenían determinadas actividades económicas donde la presencia era fundamental se vienen abajo. Y ahora vuelve a repetirse de nuevo estamos recién saliendo de la pandemia y vuelve otro palo económico. Es decir, yo creo que todo el proceso todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo pero tiene un elemento común y es las sucesivas crisis que han hecho que económicamente esas clases medias se sientan resentidas pero no solo las clases medias es decir, las clases más populares las clases de menor nivel de renta o las más pobres drásticamente también se han sentido pues con una amenaza y con una lo habéis dicho las colas del hambre se ha producido un retroceso a nivel general y eso ha llevado como bien habéis dicho a que la clase media se reduzca aumente un poquito el polo de ricos pero también bastante más el polo de pobres. Entonces, yo aquí apuesto por introducir la redistribución de esa renta que es necesaria donde hay que tomar determinadas medidas para tratar de luchar que eso no se produzca porque aunque estoy de acuerdo con lo que has dicho que la clase media pues bueno pues yo creo que es una forma de hablar porque el ideal de todo gobernante y el ideal de toda sociedad es alcanzar un nivel mínimo de bienestar y para eso yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo si cualquier partido de cualquier signo diría sí, sí lo suyo es que todos tengamos un nivel de renta más o menos homogéneo claro y luego pues las crisis económicas nos resitúan y hacen que todo lo han dado pues tengamos otra vez que ver cómo vamos solucionándolo tomando medidas sobre todo buscando esa mayor igualdad en la distribución de la renta que es un talón de Aquiles que nos viene persiguiendo desde hace pues yo diría desde de los primeros economistas que lo sacó más o menos con cierto fue Keynes en su momento pero no lo analizó dijo que esto era un problema y desde entonces venimos hablando de eso de la distribución de la renta pero nunca se consigue es decir el índice de Gini que es uno de los principales elementos en España ha aumentado en los últimos años aumentó con la crisis económica aumentó luego posteriormente con la bajada o sea con la pandemia con el parón económico y ahora parece que vuelve otra vez a sufrir un desgaste entonces obviamente yo creo que en conjunto la economía está en crisis y la clase media que es el número mayor de personas que están en ese intervalo pues son los que más más sufre a vida cuenta además que luego pues de dónde salen los ingresos que tiene el sector público fundamentalmente tú lo has dicho el IRPF también el IVA pero el IRPF y el IVA que pagan precisamente la clase media es decir si empezamos a unir cabo pues es lógico porque es la mayor población está ahí hoy día y si esa población se va reduciendo pues habrá problemas políticos serios sin duda es decir eso es algo que lo estamos viendo venir y ahora mismo está agazapado es verdad que el gobierno que tenemos pues tiene bueno pues por el signo político más o menos está conteniendo pero si se produce un cambio agárrate lo que va a pasar en la calle es decir eso es eso es tremendo lo que podemos ver y bueno esperemos que la economía por el bien de todos yo creo que la economía a nivel general en Europa fijaros que en Europa se produce a partir de de los años 60 y en España se une a ello bueno con todo lo que supuso un creciente aumento de la clase media que sigue engordando en la democracia en los años 80 y en los años 90 está a partir con las ligeras crisis que se bueno la crisis gorda del petróleo del 73 del 79 y luego la crisis de los primeros 90 un poquito pero sigue engordando hasta la gran le llaman la gran recesión que fue la del 29 del siglo pasado pero la del 2008 aquí en Europa pues fue tremendo ese incremento de la desigualdad y obviamente esa desigualdad afecta a la clase más numerosa en España y en cualquier país porque ojo esto no es solo de España si eso está pasando en toda Europa y en Estados Unidos es decir el nivel de pobreza en Estados Unidos es incluso superior al nivel medio de pobreza en Europa si Estados Unidos está cerca del 20% cuando aquí tenemos el medio en Europa no llega al 15% y eso es llamativo de una potencia económica pero sin embargo fijaros el nivel de riqueza o sea el nivel de pobreza tan fuerte que tiene ¿no? si yo creo que hay que analizar la economía en su conjunto para ver cómo mejoramos el de todas los niveles económicos en los que nos hemos dividido porque esa también es una división como tú bien decías del momento el día de dentro de cinco yo espero que tarde mucho lo que tú dices que no llegue tan pronto muchísimas gracias bueno habéis hecho un panorama ya tenemos una primera foto ¿no? tenemos una primera imagen de que es esto de la clase media decía ahora Pedro bueno es verdad que está bajando pero es que estamos en una situación de crisis y de incremento de las desigualdades por lo tanto está en ese contexto aportaba Estefanía ojo que estamos en un proceso de precarización de esas clases medias importantes sobre todo el sector más bajo y muy atentos a los jóvenes Santiago incluso hablaba de que la clase media ya no es necesaria ya no es útil en el nuevo sistema económico y Esteban planteaba que no solamente hablamos de renta sino que existe toda esta parte también de otro tipo de elementos que definen esa clase media ¿no? Pedro hacía esa alusión a Estados Unidos y a lo que está pasando allí ¿no? y a ese contexto y justamente Esteban no sé si lo has leído pero hoy en su artículo en el confidencial hablaba de esto ¿no? y hablaba de cómo en cierta manera hay un paralelismo entre el momento de la crisis del 29 en Estados Unidos y lo que luego fue Roosevelt y en New Deal y lo que puede estar viviendo ahora mismo Europa encontrándonos en un cruce de caminos en el cual podemos decidir optar por la vía de más equidad social más cohesión social menos desigualdad o por todo lo contrario ¿no? en ese momento en el que estamos Esteban y hay una pregunta que siempre me hago y lo hemos comentado alguna vez que es lo habéis contado todos muy bien las clases medias son las que activan el consumo son las que mantienen el Estado son las que pagan impuestos son las que de alguna forma estabilizan ¿no? y asientan las sociedades en las que estamos pero fijaros que con esas clases medias y con esa función social y política de las clases medias a los ricos les ha ido muy bien porque incluso en momentos de crisis los que menos bajan o los que no bajan prácticamente nada son las rentas altas y super altas es decir ¿qué quiere decir con esto? ese contrato social que nos dimos después de la segunda guerra mundial esa herencia que nos deja Roosevelt con el New Deal eso como es llamado el Estado del Bienestar esas clases medias esa cohesión social para los ricos también ha sido un buen negocio y sin embargo ahora parece que esto no está tan claro igual después de esto que Esteban va a publicar dentro de 15 días un libro damos aquí la exclusiva veníme de dejar lanzarlo que se titula El rencor de la clase media alta y el fin de una época ¿realmente esos ricos son conscientes de que con este pacto social y con estas clases medias les va muy bien? Sí, pero siempre quieres más ¿no? y el hecho de la misma globalización es decir, la manera en que se construye la globalización tiene que ver con ese desplazamiento de recursos de unas partes de la sociedad hacia la parte de arriba claro, ahora dices la clase media está en crisis que apuntaba Santiago es un hecho es un hecho desde hace tiempo constatado a lo mejor con la crisis de 2008 y tal de una manera más pero claro, en estas cosas cuando algo muere o algo fallece por muerte no natural está bien preguntarse ¿quién sale ganando? ¿quién sale ganando? Tú mencionabas el artículo de hoy y dice comparas dos instantes 1932 Estados Unidos gran depresión psicológica etcétera etcétera Alemania una situación un poco peor pero en el mismo contexto hace 90 años 1932 1933 llega Roosevelt al poder llega Hitler al poder ¿cuál es la gran diferencia? que Hitler impulsa un tipo de economía en la que ese tipo de desigualdades aumentan y las pone al servicio de una gran idea ¿no? hacia la vista y tal y Roosevelt hace todo lo contrario todo lo contrario es decir crea clase media ¿no? saca a los pobres de la pobreza que eso es crear clase media ¿no? impulsa otro tipo de economía para Estados Unidos que no solamente se limita a redistribuir a partir de los impuestos sino que crea puestos de trabajo e impulsa la actividad económica y eso es lo que convierte a Estados Unidos en la potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial y eso es lo que permite además que la Segunda Guerra Mundial cuando termina tenga una salida mucho mejor que la Primera Guerra Mundial para Europa ¿por qué? pues porque la clase media tú dices ya no es útil no, no es funcional es más útil que nunca es más útil y necesaria que nunca políticamente desde luego o sea y con este ejemplo bastaría para recordar que la última vez que se acabó con la clase media llegó ¿no? Gildo pues ya con eso tendríamos un aviso pero económicamente económicamente lo que se ha producido es un desplazamiento de rentas hacia arriba hacia arriba ¿por qué? porque ahora los médicos están mucho peor pagados los camareros están peor pagados los periodistas están peor pagados hay muchos menos cuadros entre medios si los puertes salen mal es porque no hay suficiente no hay suficientes funcionarios para desarrollarlos correctamente si faltan médicos si faltan enfermeras en la Seguridad Social Española ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿que no hay trabajo? sí hay trabajo lo que pasa es que es mucho más rentable cuando y esto es Alemania 1932 incrementas el nivel de producción reduciendo plantilla que esto fue lo que pasó en Alemania claro dices la clase media se acaba claro se acaba porque desplazas los recursos hacia otro lado pero no porque no sea funcional ni útil ¿por qué? porque hasta ahora y por terminar ya con la globalización lo que tenía ser la posibilidad de decir bueno es que mis nacionales consumen menos o consumen ¿no? porque tienen menos recursos como tienen menos recursos o consumen menos me da igual mi mercado mundial ¿no? como mi mercado mundial las grandes empresas se desarrollan aquí allá y vendan aquí allá esto se ha acabado ya la guerra de Ucrania y con Rusia y con China es decir el proceso de desglobalización ya no va a permitir los niveles de consumo por lo tanto o recurres al consumo interior aumentas el consumo interior o los sistemas lo van a pasar bastante mal especialmente los occidentales por eso te digo que tanto en lo político como en lo económico creo que la clase media es más útil que nunca ahora pero eso tiene que ver mucho con la desigualdad vamos a volver a España Pedro Pablo publicó hace poco un artículo bastante visitado bastante leído que se llamaba la desigualdad de la renta en España en una obra colectiva de economía española coordinada por el profesor José Valles que justamente analiza la característica de la desigualdad en España que es esa desigualdad de la que luego viene este retroceso de las clases medias ¿Es España diferente en esto respecto a otras? ¿Qué fuentes tiene la desigualdad? Bueno España es diferente si te vas a los datos precisos pero en línea general yo creo que somos muy parecidos en todos en los países desarrollados yo si quería apuntar sobre eso es dos cosas por un lado la globalización que has apuntado la globalización hace que precisamente bueno pues todo el tema de China en fin todo el tema de dependencia exterior en muchos y lo estamos viendo ¿no? el tema de la energía por ejemplo que ha condicionado la crisis actual por la decisión de una persona no olvidemos el concepto de economía ¿no? que cuando el individuo trata de satisfacer sus necesidades es el comportamiento del ser humano cuando trata de satisfacer sus necesidades y lo primero es comportamiento del ser humano el comportamiento de un ser humano hoy en el mundo pues está provocando todo lo que está provocando pero lo que quiero decir es la globalización está haciendo también que no solo que hacia Europa vengan o hacia España por ejemplo en nuestro país sino que muchos talentos nuestros salgan fuera tú dices de los médicos de los enfermeros enfermeras o las mujeres que trabajan en los hospitales doctoras y tal se van fuera porque aquí la remuneración es muy baja pero también porque no encuentran empleo y no solo de ese sector sino de otros muchos es decir los grandes talentos que formamos en las universidades salen fuera del país y eso es causa de la globalización es decir el Erasmus es fantástico pero el conocimiento de idiomas que tienen nuestros chicos hacen que muchos de ellos se vayan fuera de España y no repercutan sus talentos para la mejor del crecimiento no olvidemos que para tener crecimiento económico tenemos que tener conocimiento y ese conocimiento sale fuera de aquí eso es un elemento y luego el tema de la formación es decir nosotros tenemos el mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no acaba sus estudios dentro de la Unión Europea es decir estamos en torno al 18 o 20% cuando en Europa está en torno del 11 eso es eso también es de mirar es decir ¿por qué? porque eso crea muchísima desigualdad y impide ese desarrollo económico que por ejemplo en los años 80 muchos de los de los que estuvimos estudiando porque yo estuve estudiando en ese momento nos permitieron nuestros padres para poder mejorar nuestra posición y se mejoró claro hoy día esa posibilidad de mejorar dentro del país cada vez está más complicado es decir cada vez está más complicado y claro hay muchos y conocemos mucho el programa este de Españoles por el Mundo te lo pone manifiesto muchísima gente joven ha dejado el país y se ha instalado fuera eso yo creo que habría que mirarlo también porque luego están las estas becas para reincorporar que hay muchos y conozco muchísimos casos de gente que viene pero dice mira no yo me voy porque en fin me han prometido una cosa que no me la dan entonces la globalización y la formación son dos elementos que nos influyen tremendamente a la hora de mantener una clase media robusta y potente y yo estoy de acuerdo contigo Esteban en el sentido de que es necesaria hoy más que nunca porque si no en los extremos no y en Italia por ejemplo acabamos de ver no hace mucho pues vamos con esos dos temas globalización y formación inmediatamente han levantado la mano tanto Estefanía como Santiago si Santiago además déjame decir una cosa porque es que me interesa mucho tu opinión tú acabas de publicar un libro que está ahí fuera que se titula futuro qué futuro claves para sobrevivir más allá de la pandemia donde reflexionas precisamente de todo esto si a ver en cuanto a lo que comentabas de quién gana con la desaparición de la clase media es obvio las corporaciones y el capital es decir el objetivo ahora cuál es el objetivo no es producir mil unidades con 100 personas tenías 500 no es el objetivo producidas con 100 personas o sea el objetivo es eliminar a toda la clase trabajadora y hacerlo todo con capital porque en el fondo la tecnología es capital quién ganó con la desaparición de la nobleza absentista en el siglo XVIII y XIX la burguesía es decir la nobleza se les cortó el cuello y otros se exiliaron y la burguesía también le cortó el cuello al rey y la burguesía prosperó si no la burguesía no hubiera prosperado hará lo mismo es decir ahora pensemos pensemos que existe un fondo de inversión Bridgewater que maneja administra seis veces el producto interior bruto de España en bonos y en títulos de la deuda es decir quién manda mandan los grandes fondos de capital y mandan las grandes corporaciones el mayor empleador del mundo el mayor empleador del mundo no público es Walmart que emplea a una cantidad monstruosa de personas o sea es una gran corporación entonces por lo que comentabas de que los chicos se van y las chicas se van se van porque aquí las ofertas de trabajo muchas de ellas son una absoluta basura ejemplo experto en expediciones para una empresa química doctorado se pide doctorado en química cinco años de experiencia evidentemente inglés perfecto claro está sueldo al año 30.000 euros ¿cómo lo vemos esto? claro evidentemente esta empresa no encuentra a nadie claro claro porque el que tiene esas posibilidades ya se ha ido pero eso ya lo dijo Biden claro paguenles más sí sí claro Biden lo dijo en el contexto de Estados Unidos claro efectivamente en cualquier caso Santiago ningún cambio tecnológico ningún salto tecnológico a la historia de la economía mundial se ha saldado con menos empleo ni con menos riqueza no otra cosa es cómo se distribuye sí ah cierto pero esta vez será posible ¿por qué? porque todas las tecnologías es decir el gran que de la revolución industrial es que consiguió aumentar la productividad como nunca antes en la historia lo que pasa es que aquella productividad aumentaba aumentaba la producción pero como la producción aún podía seguir aumentando en proporción hacía falta más trabajadores de todas maneras no olvidemos que entre 1860 y 1913 50 millones de europeos emigraron a Estados Unidos porque aquí no había lugares de trabajo o sea y se fueron a Estados Unidos para poner en marcha Estados Unidos bien esta vez esta vez yo creo que sí será posible que a través de por primera vez en la historia sí por primera vez por primera vez es decir porque es que ya estamos viendo cosas es decir cuando un robot un robot en el Politécnico de Manchester cuando un robot es capaz de crear experimentos él generar experimentos y eliminar a 13 doctorados que están investigando bueno es que ya no es que estemos eliminando al barrentero estamos eliminando al top del nivel científico este tema es muy amplio daría para debatir y es apasionante pero seguimos en el tema de clases medias Estefanía tú has trabajado y estás preocupada estás muy enfocada en el tema de jóvenes se ha hablado aquí de jóvenes tanto tú decías ojo que están más precarizados comentaba Pedro se nos van ya están muy formados y todo ese talento que hemos formado aquí al final repercute fuera de España ¿cómo están viviendo los jóvenes ese contexto actual? porque además hay datos que son curiosos fíjate hay un informe de la OCDE que se llama bajo presión la clase media exprimida que dice mientras casi 70% de los oidibumers los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial formaban parte de hogares de ingresos medios a los 20 años solamente el 60% de los melinas los son eso se escribe también en lo que decía Pedro antes de que es que hay un la curva de crecimiento absolutamente ininterrumpido que llevábamos viendo décadas se ha quebrado y al quebrarse eso efectivamente todo el contexto cambia y hay economistas también el otro día Daniel Fuentes daba unos datos interesantísimos los aportaba además en la 25 en la SER y decía hoy eres joven en una sociedad mucho más rica que la de tu padre vamos a decir madre y la de tu abuela y te beneficias de ello es decir estás viviendo en una sociedad mucho más rica que te da más formación que te da más posibilidades de desarrollarte que te da tú decías más derechos el problema es que cuando tú deberías construir tu proyecto de vida las cosas se han quebrado como nunca antes es decir se manifiesta y se ratifica mucho esa idea de decir ojo que en el 2008 aquí se quebró décadas de un crecimiento absolutamente ascendente e interrumpido y eso lo ha cambiado todo ¿es especial en los jóvenes? Sí yo creo que sí desde luego por varios motivos a ver en primer lugar a menudo cuando se habla del debate de los jóvenes se dice los jóvenes están precarios y ese también estamos hablando de desigualdad también hay que asumir de entrada que no todos los jóvenes son iguales de un lado diríamos que el sistema político los incentivos a hacer cosas para los jóvenes tienden a ser los menos normalmente no quiero ofender veo que aquí la media de edad ya va rozando la pensión pero normalmente se orienta mucho más a los jóvenes ¿a que no? bueno por aquí hay algunos para nada me pega el sol en el ojo directo pero normalmente el debate político se orienta a unos grupos de edad y eso es así eso es de entrada ya a los jóvenes ya salimos perdiendo precisamente cuando han entrado nuevas formaciones políticas digamos que había una correlación con el voto muy clara pero claro una vez operas en el sistema político tú quieres sacar votos en un partido que se ensancha y tienes que hacer políticas también esas demandas de jóvenes que tú traías pues también tienes que dirigirlas al resto de la sociedad para empezar hay ese debate todos los jóvenes no son iguales y los factores de la desigualdad se van a perpetuar es decir si ya la posición de salida es mala se va a ir perpetuando en varios flancos para mí el primero es la cuestión de la propiedad y esto no es menor en unos años pues no sé unos 50 años habrá gente que solo tenga la fuerza de su trabajo es decir su fuerza laboral su capacidad de trabajar y habrá gente que haya heredado patrimonio y eso va a generar a mi entender una brecha cada vez más profunda y eso ese mecanismo ya está operando ahora hay una diferencia entre los chavales que solo van a poder vivir de alquiler y los chavales que a lo mejor sus padres uno o les van a dar una propiedad y luego habría que ver qué propiedad es esa o dos les pueden dar una entrada para el piso el problema principal de los jóvenes hoy en día también es el problema de las personas de 40, 50, 60 años es la incapacidad del ahorro el ahorro pues es lo que te permite en vez de estar viviendo de alquiler meter una entrada para un piso y a lo mejor la hipoteca incluso te sale mucho menos pero es un bucle vicioso infernal donde tú no puedes ahorrar no puedes salir de ese contexto al final la niñez se alarga mucho esto lo decía un antropólogo Carlos Fecha digamos que la niñez ha sido lo más breve en la historia de la humanidad ahora digamos que la niñez o la juventud se alarga uno porque tenemos esta creencia por estar todos jóvenes y divinos y dos porque una persona que no puede construir un proyecto vital es un eterno niño y esto hay que entenderlo así es decir fabricamos yo digo siempre jóvenes antisistema no sienten ellos que les dé mucho desconfían de los intermediarios yo me encuentro muchos chavales que jamás se irán a quejar a un sindicato pues es que no no está esto también lo ha traído la cultura de la precariedad pero tiene otra forma de protesta claro no es la nuestra pero tienen sus formas digamos que sí que hay otras formas de protesta yo creo que el 15M es el símbolo de que la juventud se puede movilizar y romper el sistema político y es decir eso opera la gente sigue queriendo movilizarse pero sí que creo que hay una gran desconfianza y eso se ve en los medios de comunicación la gente joven los medios tradicionales tienden a consumirlos menos una desconfianza en los partidos políticos y una creencia por líderes más populistas por eso es muy fácil hoy en día crear un partido una lista se cree y se destruye lo que hay detrás es una amalgama social una volatilidad pero insisto va a haber esa desigualdad en la propiedad en la herencia y eso va a ser así es decir esa acumulación de la riqueza ya se está dando es más hay datos que publicó el confidencial Javier Jorrín uno de los chicos que hace economía que decían que la juventud menor de 39 años hoy en día bueno juventud menor de 39 años ahí es muy generosa según el INE tiene 24% menos de renta para gastar que los mayores de 64 años estamos viendo como las rentas se tienden a acumular también en la gente más adulta ¿por qué? porque los jóvenes no pueden acceder a propiedades y eso también es un elemento y por último un dato que es interesante el 35% no los chavales ha habido un desplome del acceso a la vivienda por debajo de 35 años lo que en el año 2000 el famoso debate de por qué no se compran pisos porque decía una porque beben cervezas porque viajan no en el año 2000 hacía falta 8 años del salario para comprarte un piso en el año 2022 11 años del salario para comprarte un piso es decir ha habido un crecimiento cada vez hace falta más salario ¿por qué? porque el salario cada vez es más pequeño entonces todos estos elementos van a seguir operando en unos años la sociedad va a ser más desigual que ahora yo creo que está claro y hay muchos datos esos que dice supongo que muchos de ustedes estarán pensando en algo que suele salir cuando se plantean estos debates que es es verdad mi hija lo tiene difícil era para dar una entrada de un piso para comprar un piso pero yo pagaba las hipotecas al 18% de interés ¿verdad? mira yo esto se lo pregunté a mi madre aquí en un nuevo debate en la familia y me dijo que antiguamente claro los tipos de interés eran muy altos 17, 18 en los años 80 sí claro pero la gente podía ahorrar y digamos que pedía un poquito menos de dinero de hipoteca al banco porque se podía ahorrar mucho más entonces lo que le pedías era mucho menos al banco claro el problema del ahorro ese es el problema que hay hoy en día el problema del ahorro Santiago pedía la palabra pero déjame que te pregunto di lo que tengas que decir pero quiero también preguntarte una cosa porque bueno que sepáis que yo soy una pesada siempre con un tema que a mí me obsesiona la gente que tenemos la suerte de dedicarnos a estudiar a escribir a pensar sobre temas así no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico de las cosas tenemos también que avanzar propuestas que muchas de ellas nos saldrán adelante pero tenemos también que avanzar propuestas no me gusta llamar las soluciones porque me parece un poco pretencioso pero sí ideas para ir avanzando y para ir solucionando los problemas y Santiago en el libro que acabas de publicar que nombrábamos antes tú hablas de un trinomio social que tiene que ver con decías renta básica ocio gratis y algo más que esto apunta ya a vías de salida entonces comenta lo que quieras pero empieza también por favor a comentar por dónde pueden ir esas vías de posibles cosas que se pueden hacer para paliar esta situación que estamos aquí dibujando es que está todo vinculado lo que tú decías por ejemplo el ahorro el famoso ahorro embalsado que generó la pandemia bueno al final se ha sabido cómo se ha distribuido el 20% de la población acumuló el 60% del ahorro y el 80% de la población restante acumuló el 40% es decir quién tuvo ese ahorro o quién ahorró durante el confinamiento la pandemia el que pudo ni más ni menos entonces un tema que está en fin yo creo que está flotando pero nadie se atreve a decirlo es que la clase media en Europa porque en Estados Unidos yo creo que los tiros van por otro lado la clase media en Europa empezó a surgir cuando la socialdemocracia se consolidó en Europa con un añadido que la cristianodemocracia no redujo los logros o los puntos que había puesto en marcha la socialdemocracia a partir del año 79 y 80 cuando entra en marcha el modelo Reagan-Tutcher esto se rompe se rompe pero que es cuando el capital se da cuenta que no necesita empieza a no necesitar el trabajo entonces no eludo tu pregunta el tiempo va pasando la productividad empieza a dispararse se es consciente de que lo que pasa es que abiertamente ha empezado a decirse ahora la famosa frase de Macron de que se ha acabado la era de la abundancia el que será necesario dolor del Powell para eliminar esta inflación es decir se está viendo de que va a ser necesario poner en marcha algo para frenar un poco lo habéis apuntado frenar esta situación de posible insatisfacción social insatisfacción social dejémoslo así claro por un lado por un lado la clase media existió y el modelo de protección se puso en marcha a ver digámoslo claro no por justicia sino para comprar la paz social a ver recordemos que el 60% de la población francesa era filosocialista cuando acabó la segunda guerra mundial pero no el socialismo de ahora el socialismo marxista y en Italia casi el 70% de la población era filosocialista entonces claro eso era un peligro para el capital entonces ¿qué se hizo? bueno se puso en marcha algo que todo el mundo estuvo de acuerdo lo que te has apuntado el contrato social bien esa necesidad de factor trabajo está disminuyendo a ver yo porque antes lo has insinuado yo creo que una revolución no va a haber entre otras razones yo pienso igual que no 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 pero protesta aquello que comentabas una protesta a ver actualmente existen dos cosas que antes no existían por un lado antes había pobres realmente pobres y el peor enemigo es el que no tiene nada que perder con lo cual esta persona podía lanzarse a la calle hoy a ver pobres de ese nivel hay pocos o hay cada vez menos porque bueno hay ciertas ayudas hay ciertas posibilidades etcétera etcétera y además por el control social que existe un portavoz del gobierno chino dijo hace un par de meses que el gobierno el gobierno chino el estado chino es capaz de monitorizar en tiempo real al 100% de la población china claro ese modelo vamos es muy fácil licenciarlo y que lo compran otros países hoy hoy el país ha publicado o ayer no recuerdo que el ministro de economía francés ha lanzado la propuesta al aire de trazar trazar absolutamente todos los movimientos bancarios que se hagan con tarjetas o con móviles es decir cada vez se está cerrando más el control de la población entonces si sumamos ese control al hecho de que cada vez se dice también el trinomio social es cuando aquí viene lo que yo digo el trinomio social una renta básica que ya se podría pagar hay estudios que demuestran que ya se podría pagar una renta básica que importante es eso y que importante es que profundicemos en eso sí que ya se podría pagar una renta básica marihuana legal porque la marihuana calma a ver no nos engañemos la marihuana calma además se eliminaría toda la mafia que está detrás de la marihuana y además el Estado podría recaudar aunque el precio fuera bajo ya impuestos y en tercer lugar ocio gratis o prácticamente gratis para que esas personas puedan llenar su tiempo eso sí con una condición usted no moleste usted va a recibir esto pero no moleste es muy orgullano esto bueno pero a ver Cristina tú imagínate por ejemplo imagínate que a Morgan al magnate Morgan a principios de los años 20 le hubieran dicho mire usted vamos hacia los años 60-70 habrá empresas en las que los obreros en Alemania esto pasó a los obreros se les regalarán acciones pero usted que dice y participarán en los consejos de administración de los sindicatos y parece que estamos hablando de una revolución tú hubiera dicho Morgan que eso es imposible que estamos borrachos todos es decir las cosas yo creo que en su momento parecen muy extrañas pero luego yo creo que van llegando muchas de ellas Estefanía pide la palabra breve porque veo que son ya las 9 y 5 y quiero dar la palabra al público pero venga sobre el tema de cómo se canaliza el malestar lo repito por si no quedó claro yo creo que la normalización de la pobreza lo que trae es mansedumbre la gente no ha vivido otra cosa entonces no va a protestar por algo que no ha conocido pero ya está teniendo una traslación yo creo que en Europa un primer ciclo de malestar fue los populismos ahora las ultraderechas pero también la abstención que es lo que estamos viviendo ahora ¿quién ha ganado las elecciones? A menudo la abstención Permíteme un instante un instante por favor Italia elecciones el domingo pasado en edades entre los 18 y los 25 años 75% pero eso sufrimos en lo muy italiano porque no fue así en Suecia no es así en España o justo pero mira fíjate son dos buenos ejemplos Francia e Italia aunque los sistemas son obviamente muy distintos no solo en composición institucional sino en historia pero por ejemplo en Francia lo que decían muchos jóvenes es que ¿qué tengo que elegir en la segunda vuelta? ¿la ultraderecha o un señor de derechas? es decir ahí la caída de una propuesta progresista también está conduciendo a mucha abstención ¿qué ha pasado en Italia? dices yo no compro estos discursos de si las izquierdas hubiesen ido unidas tú fíjate en la composición la composición del electorado es que a Fratelli Italia el partido de Meloni o al bloque de la ultraderecha lo estaban votando clases medias bajas y obreros es decir eso que te indica porque también es un sistema donde ha habido una propuesta cuando apareció el movimiento cinco estrellas pero el propio sistema todo el desecho el malestar el sentimiento de que gobernaba tecnócratas etcétera ha traído abstención es decir la abstención también es un residuo de todo estoy resumiendo mucho haría falta cuatro conferencias para explicar la política italiana pero el sentimiento de que todo era una trituradora que nunca se hacía política que las cosas no estaban mejor que gobernaban tecnócratas que también ha traído eso entonces la impresión es que parte de la abstención no solo es que la gente sea pasiva sino que no se aprecia una propuesta política que seduzca verdaderamente muchos temas ya que han salido veo que se hace tardísimo entonces a mí me gustaría dar la palabra ya al público tenemos micrófonos ¿verdad? ay que bien pues vamos levantando la mano mientras tanto mientras se animan id pensando porque no os vais de aquí sin decirme algún tipo de propuesta de que se puede hacer para gestionar esta situación algo bonito o sea que id pensándola id rumiando vamos a ver intervenciones no tardéis que luego se hace tarde ¿dónde? ah sí pues allí a mitad eso es muchas gracias oye yo me quedo con el tema de la renta básica que yo añadiría universal porque si no es universal volvemos al punto cero y me gusta mucho la idea que has planteado me parece muy muy realista lo que antes se consideraba una utopía ¿verdad? incluido el elemento del ocio gratis pero yo añadiría un elemento y ahí es donde quisiera hacer la pregunta la renta básica universal aumentaría el consumo y el número de consumidores y el capital no puede vivir sin consumidores este es otro elemento que a mi juicio es importante para que los distintos arcos parlamentarios o arcos políticos puedan coincidir en llegar a la renta básica universal y un elemento en lo del ocio gratis yo quiero ver la parte positiva que es ella no solo el ocio sino la formación el disfrute el mayor contacto con la naturaleza en otras palabras el tener más tiempo a tu disposición si la renta básica universal y el ocio gratis no va unido a una formación profunda en valores y en ética estamos perdidos si va unido a valores y éticas puede ser una solución preciosa muchísimas gracias a ver la renta básica como antes he apuntado hay estudios uno si le interesa uno de los estudiosos más importantes a nivel europeo sobre renta básica es el doctor Daniel Raventos de la Universidad de Barcelona él y su equipo han hecho varias simulaciones de renta básica para España para Cataluña para Euskadi para Lipuzkoa zonas muy concretas y zonas más amplias y con muy ligeros cambios en el sistema de subsidios y ayudas que hay ahora y una reforma fiscal que se podía hacer en dos líneas él cree en una yo creo que tendría que ser en otra pero bueno hoy sería perfectamente financiable lo que pasa el gran problema es curioso lo que voy a decir pero el gran problema de poner en marcha la renta básica no es financiero es psicológico porque el objetivo de la renta básica es eliminar la pobreza de hecho la renta básica está fijada en el estudio de Daniel Raventos está fijada en una unidad o un par de unidades por encima de la renta umbral de pobreza que como ya saben ustedes está situado en el 60% de la renta mediana es decir está situada ahí la renta básica entonces y sería universal sí no sería para unos sí y otros no sería universal o sea eso ya sería pagable el gran problema insisto no es económico sino es filosófico es de pensamiento ¿por qué? porque es muy fácil pensar esto se le da a las personas porque ya no sirven para nada más porque ya no son necesarias entonces que en el fondo entre paréntesis ahora que no nos oye nadie más es ese el objetivo es ese lo que pasa es que se viste de otra manera las personas con una renta básica tendrán primero la posibilidad de buscar otro empleo otra actividad porque tendrán un mínimo que estará que se lo tendrán garantizado y en segundo lugar eso dará pie a que puedan formarse estudiar otras cosas tener otros objetivos etcétera etcétera el tema el tema del ocio gratis también sería financiable ah perdón me deja una cosa entonces usted ha apuntado el consumo aumentaría sí evidentemente el consumo aumentaría pero no aumentaría el consumo de Ferraris no ni aumentaría el consumo de viajes a las Maldivas en Emirates no, no tampoco eso tampoco aumentaría lo que aumentaría sería el consumo de productos básicos que saldrían a un precio muy bajo debido a que su proceso productivo estaría totalmente robotizado entonces la productividad sería enorme y los costes de fabricación bajísimos con lo cual habría una gama de bienes que estas personas podrían podrían consumir y ahí metemos también el ocio mira mientras llega la otra pregunta es que creo que a veces hacemos espera ¿habías acabado? no de hecho se me ha quedado a medias un segundo de hecho Yamaha Yamaha está trabajando en un prototipo Yamaha la de motos porque saben ustedes que también Yamaha fabrica pianos y fabrica motores por aborda no, la de motos está trabajando en un prototipo de moto para que sea pilotado por un robot entonces ustedes imagínense una carrera de moto GP pilotados todos por robot tras motos podrán hacer cosas que ahora son inimaginables eso generará un espectáculo brutal tendremos a las personas colgadas totalmente de ese espectáculo no sé si han visto la película Rollerball pero no la versión nueva la antigua la del 73 la de Saint-Germain es que es eso usted apunta lo del tema de los valores yo aquí no entro ¿por qué? porque si usted repasa la historia los valores cambian yo le recuerdo simplemente breve que si no es tema se le va a olvidar lo que tenía que decir le recuerdo simplemente y ya me callo que la iglesia católica hasta el siglo XIX justificó la esclavitud entonces con los sistemas de valores y la ética cuidado simplemente apuntar que a veces generamos soluciones ideales en un mundo que no existe porque el mundo en el que vivimos en el sistema que vivimos cada vez te paga menos por trabajar entonces no sé por qué te va a pagar por no hacerlo hay una especie de concepción general para que estés calmado si tampoco nos preocupa que estemos calmados fíjate cómo están las cosas que no nos preocupan en absoluto pero en segundo lugar hace falta mucho trabajo todavía es decir el momento que tú insisto es que hace falta mucha mano de obra hace falta mucha mano de obra cuando tú dices no es que el trabajo dejó de ser relevante y entonces fuimos mucho más productivos hombre nos llevamos las fábricas a China claro que hubo mucho menos trabajo porque se llevaron trabajo fuera de aquí lógicamente y qué vamos a vivir ahora un replegue y ese replegue va a generar empleo por otra parte insisto yo veo los servicios públicos absolutamente desasistidos absolutamente absolutamente desasistidos digo bueno pues hay gente veo necesidades en la población que no están cubiertas y podemos hablar de dependencia por ejemplo y digo y por qué no hay gente trabajando y por qué no hay recursos públicos o privados para eso por qué no te lo puedes pagar por qué no tienes ahorro por qué no te lo paga el Estado por qué no tiene dinero entonces hay un problema sistémico pero no porque no haya trabajo y no porque el trabajo lo ha dejado es importante si queremos solucionar eso como una suerte de fantasía respecto de lo que va a pasar en el futuro mira nadie me dijo venía de la pandemia nadie me dijo me anticipó que la guerra de Ucrania iba a estar aquí nadie me anticipó dos semanas antes o cuatro semanas antes con lo cual las ideas que tengamos sobre lo que va a ser el futuro cuando lleguen porque hasta ahora lo que estamos viendo con la con la mecanización la sistematización las automatizaciones básicamente que están despidiendo a gente para que los sustituyan problemas informáticos que funcionan bastante peor porque no tienen la gente suficiente como para que hacerlo funcionar bien y esto por ejemplo en las citas de la administración es un elemento evidente pero es que esto ocurre en la mayoría de las empresas ha sistematizado la producción para eliminar la mayor parte de los costes olvidándote de que tienen que funcionar bien con lo cual estás trabajando con dos personas con citas siete y eso eso es el producto de la sistematización y la automatización de momento entonces a lo mejor en el futuro en el futuro los robots y tal y cual a lo mejor ocurre pero de momento lo que está ocurriendo es esto entonces no atribuyamos una potencia profética a lo que va a ocurrir cuando no lo sabemos y lo que estamos viendo es que está ocurriendo algo que va en sentido contrario de lo que se apunta que difícil es hablar de eso espera que Estefanía quería comentar sin ánimo de polemizar no, no, no tú polemiza para eso estamos pero fíjate ahí estoy con Esteban cuidado con estos análisis del futuro ya está aquí la tecnología lo va a cambiar todo o los robots nos van a sustituir o podremos vivir sin trabajar porque uno de los principales problemas que tiene hoy en día la Unión Europea igual en nuestro país lo vemos menos pero si te vas a Francia Alemania, etc es que falta mano de obra especializada es decir faltan oficios falta el carnicero que sabe cortar bien el corte de carne falta el carpintero falta esto falta en estos países que te está indicando hemos creado un mundo una expectativa del progreso de que todo siempre era ascendente y a más y a más tecnificación y a más digitalización un mundo que se escapa por arriba cuando luego te das cuenta que tienen verdaderos problemas y para eso por ejemplo la Unión Europea quiere relajar el tema de las políticas migratorias para poder traer esa mano de obra especializada cuando lo que te falta es el señor que te ponga el pescado y cuidado con eso camioneros lo hemos visto también el tema del Brexit ha sido clarísimo en Europa continental lo mismo es decir están faltando un poco esos oficios por abajo es más en España y eso Cristina también lo domina mucho la empleabilidad de muchos jóvenes tal vez no pasa porque vayan a una universidad sino porque vayan a formación profesional pues de calidad dual y que eso también dinamice el músculo económico de este país hay jóvenes que creen que es o no estudio o la universidad bueno pues hay una paleta intermedia que podría generarles una gran empleabilidad y en muchos casos salarios hasta mejores hay muchas FPs y sobre todo con el tema de la FP dual que aquí en España se está implementando FP dual lo que viene a ser es la formación profesional pero digamos que mayor parte de la formación te la hacen en la propia empresa por ejemplo me invitaron a Alemania a visitar todo el tema de la FP dual y los mecánicos de la BMV estudiaban en la BMV más tiempo que en su propio centro el currículo estaba arreglado pero digamos que y así esa persona si quiere se puede ir a la escudería de enfrente pero eso que generaba pues ese empresario ya tiene alguien que se ha formado en sus valores en su cultura de la empresa en su forma de trabajar en la empresa y eso generaba mayor productividad entonces digamos que cuidado con este mundo que se va por arriba cuando igual desatendemos al que tiene que arrancar la patata y la cebolla un momentito que Pedro lleva rato queriendo intervenir vamos yo apuntando por ahí diría que cuando hablo de formación no quiero decir solo universitaria sino formación que los chicos y las chicas aprendan o bien en un ciclo formativo de grado superior que lo hay y muy buenos con una gran salida tanto en la administración como en la empresa privada es decir tenemos falta falta gente en hospitales en educación falta un funcionario en ese sentido que son sanidad y educación que son los dos servicios esenciales dentro de la administración pública donde se tienen que prestar fundamentalmente entonces yo abogo por ahí por la formación lo de la renta básica está bien para cuando para determinados segmentos de la población pero no puede ser es como si yo te voy a dar un regalo y tal y entonces tú te relajas pierdes creatividad y en el fondo lo que estás perdiendo es libertad y ahí no voy yo es decir cuidado con la renta básica porque puede ser un elemento peligroso en ese sentido es decir yo creo que lo que hay que fomentar es precisamente la formación del conocimiento la capacidad crítica de los ciudadanos y a partir de ahí oye pues ayudar a emprender que eso sí es un elemento muy poco valorado en nuestro país que la clase media era muy emprendedora y se ha venido bastante abajo es decir yo creo que el emprendimiento y la ayuda al emprendimiento por parte de la administración pues sería también muy positivo y no solo la administración sino también la empresa privada es decir tenemos que apoyar a los emprendedores que esos mismos emprendedores se van a otro país con ideas después de mucho estudiar y de formar grupos y vienen otros no la compran ni se la llevan y no se proyectan dentro del país para generar más riqueza para generar el empleo yo creo que difícilmente el empleo parece a mí que todo lo que estamos en esta sala ninguno lo vamos a ver todo lo que tú has dicho difícilmente oye que va habiendo sectores por supuesto y pienso en el sistema bancario el sistema bancario la máquina le ha pegado una patada al empleo tremenda en determinados sectores sí pero en general yo creo que la sociedad queda muchísimo por andar ahí todavía dejadme dejadme hacer un apunte un segundito un apunte solamente sobre el tema de la renta básica porque me pareció muy acertada esa pregunta que hacía usted en el congreso de bienestar que celebramos en Cádiz hace cuatro o cinco meses en el mes de mayo que yo creo que algunos de ustedes estaban que me suenan caras conocidas ¿verdad? se celebró una mesa sobre renta básica y efectivamente surgieron argumentos a favor o en contra muy similares a los que estamos se pueden escuchar aquí y por cierto si se lea un poquito de historia económica y se sabe qué ocurrió cuando alguien por primera vez se le ocurrió poner en marcha un sistema de seguridad social y un sistema de pensiones y un sistema de desempleo los debates eran muy similares a los que tenemos ahora cuando hablamos de renta básica más allá de cuestiones económicas que es todo un debate que hay que profundizar yo creo que la principal dificultad está en pasar de verlo como un instrumento económico a entenderlo como una cuestión de derechos y eso es lo que en estos momentos dificulta el debate que podemos entenderlo como una cuestión de economía es decir una renta básica para que todo el mundo tenga unos mínimos asegurados o podemos plantearlo como una cuestión de derechos y entonces cambia radicalmente el enfoque pero es otro debate con lo cual no podemos entrar ahora mismo más en él pero me ha parecido muy acertado Santiago tres ejemplos de la actualidad de ahora la administración Bush Bush Jr. la administración Bush diseñó una aplicación para que el ciudadano medio pudiera pudiera resolver a través de un ordenador el 99% de sus diálogos con la administración ¿sí? lo diseñó y lo metió en un cajón ni siquiera en Estados Unidos se atrevieron a ponerlo en marcha significaba al día siguiente 300.000 personas a la calle ni siquiera en Estados Unidos se atrevieron a ponerlo en marcha segundo ejemplo desde mayo de este año entre las ciudades de Phoenix y Tucson las dos en Arizona está funcionando una línea de transporte regular de mercancías con camiones sin conductor entre Tucson y Phoenix tercer ejemplo cuando acabe cuando acabe esta sesión yo les invito a que entren en YouTube y pongan robot pizzas cuando acabemos ahora no cuando acabemos hay un robot que ya hace pizzas todo el proceso ¿qué es lo que pasa? que aún es demasiado caro es decir a la que el robot baje de precio el problema de la tecnología es el precio en el Reino Unido el gobierno de Cameron hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que la sustituibilidad de trabajo por tecnología está en función del precio es decir hay muchos trabajos en el Reino Unido que no se mecanizan que no se automatizan porque la tecnología es cara a medida que vaya bajando el precio se sustituirán es curiosísimo que estamos hablando de clases medias y como suele pasar siempre que hablamos de cualquier tema de cuestión social económica o política cogemos un tema y a partir de ahí van saliendo un montón de ramificaciones y por eso se habla de tecnología de paz social del modelo político que hay detrás de la precarización de la tecnología de la renta básica y de mil cosas más que podríamos poner aquí encima de la mesa por cierto yo he sido muy discreta y no he dicho nada pero falta aquí un tema fundamental y es cómo abordamos todo este tema de las clases medias en un marco de transición ecológica necesaria donde no vamos a poder seguir consumiendo como estamos consumiendo pero como eso ya es mucho lo dejaremos para otro día no sé si hay alguna pregunta más del público pues entonces en un minuto cada uno que sois gente muy lista con mucha capacidad de sentencia en un minuto cada uno alguna propuesta alguna vía que se pueda poner en marcha para ver cómo salir con una perspectiva positiva de que hay cosas que se pueden hacer para evitar esa precarización de las clases medias o para evitar esa inestabilidad social que comentaba Esteban al principio ¿Quién se atreve? Un minuto Bueno, yo empiezo yo yo creo yo creo que la solución es decir si buscamos una solución para que las clases medias sobrevivan es como si a finales del 18 pensáramos en una solución para que sobreviva para que sobreviviera la corte de Versalles O sea, tú la das por finiquitada Sí O sea, a ver que no se morirá de golpe evidentemente que irá declinando lo que tenemos que buscar es que una solución para que no se mora de hambre Vale mientras resiste que no se mora de hambre Esa es tu propuesta Esteban Tenemos problemas políticos económicos, sociales y geopolíticos y todos se solucionan desde el mismo eje es decir no porque es verdad que en todo esto hemos hablado no hemos hablado nada de desglobalización conflicto con China conflicto con Rusia desacople, etcétera pero es que tiene mucho que ver también porque la clase media decayó precisamente cuando este proceso occidental decayó cuando este proceso empezó Bueno ahora estamos viviendo una época de retroceso Bueno es decir podríamos entrar en detalles pero básicamente o reconviertes Occidente porque yo creo más que hablar de 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 la defensa de la clase media o de la supervivencia de la clase media vamos a tener que hablar ya de la supervivencia de Occidente del modelo social occidental y de Occidente a sí mismo y de Occidente a sí mismo y todo esto o sea solo tiene la posibilidad pero la mejor posibilidad que tiene es reconvertir el sistema que tenemos que es un sistema financiero un sistema productivo y desde la financiarización hacia la producción y si eso no ocurre perderemos la guerra con China seremos más pobres entonces digo que es enunciado se presta a un desarrollo muy amplio pero como eso pasar página de la financiarización e inventar un nuevo sistema que tendrá que incorporar también toda la parte de tecnología y de los límites ecológicos del planeta evidentemente pero desde la producción a ver si yo diría tres cosas bueno o tres ideas si al final la clase media está desapareciendo por ese deslizamiento a cada a cada crisis está más precarizada más depauperada cómo salir de ese deslizamiento para mí tres cosas uno que las políticas de redistribución de rentas sean efectivas y reales España es el sexto país más desigual de la Unión Europea la Unión Europea antes de la implementación del ingreso mínimo vital ya le dio el toque a España y le dijo que aquí las políticas no estaban llegando a la gente que lo necesitaba por tanto que lleguen efectivamente y luego las dificultades burocráticas de visibilizar o que esa gente que si son personas pues que están en riesgo de exclusión probablemente a veces ni saben que están estas políticas en marcha la administración las tiene que ir a buscar por tanto que sean efectivas otro que me parece muy importante el tema de al final por qué no se sale de la pobreza porque hay factores que la perpetúan la pobreza infantil que igual no la hemos abordado es decir muchos chavales que niños que llegan al colegio sin ni un desayuno o incluso leía una madre que decía que ella no desayunaba por dárselo al niño claro todo lo que es que viene ya desde la infancia te va a perpetuar el resto de tu vida en la pobreza no vas a salir de ahí la pobreza también es un estado psicológico el 80% de los niños que en este país creo que son dos millones y medio en riesgo de exclusión social no van a salir de ahí si no se hacen políticas activas para que salgan de ahí y por último el sistema productivo porque para que haya buenos salarios para que las empresas los puedan pagar creo que falta un impulso económico no sabría decirte no me parece que la panacea sea dedicarse a montar aquí un Irlanda 2.0 impuestos bajos y que vengan las empresas esto no creo que la Unión Europea lo permita pero ¿qué se puede hacer para que la economía crezca? no en términos de tenemos un millón de empleados más que el año pasado sino en términos de valor añadido para mí esos son los elementos que yo creo que podrían ayudar a reflotar gracias Pedro yo añadiría ahí el primero el tema de la globalización que habéis dicho antes y pongo un ejemplo los semiconductores hay una apuesta por parte de la Unión Europea de repatriar las empresas para producirlos aquí es decir apostar por un sistema productivo más propio y dejar de tener luego lo del capital estoy de acuerdo con Santiago es decir el capital luego se mueve como quiere para exprimir el factor trabajo en eso sí estoy de acuerdo pero no puede vivir sin él y luego puesto una salida es por el sistema de formación el sistema educativo yo creo que hay que darle una pensada y estar todos los agentes implicados desde los primeros momentos de los de la infancia como tú decías en todo el proceso incluso por el tema de la comida que ha apuntado etcétera el sistema educativo tenemos que estar de acuerdo pongo un ejemplo Finlandia estaba en el número uno en PISA y ahora está en el 18 ha cambiado su sistema educativo y ha retrocedido porque ha dejado totalmente desconcertados a los agentes económicos se ha hecho desde arriba hacia abajo y fijaros por dónde va allá y era el número uno es decir yo creo que ahí es una apuesta fuerte por parte de de un país si quiere mantener yo no digo en la clase media pero por lo menos ese nivel de riqueza y de vamos de bienestar diría yo de la población que es necesario en todo en todo ser humano y de paso le damos una pensada también a esa idea de bienestar estos son los congresos del bienestar y se dedican muchas veces a precisamente repensar que es el bienestar bueno a mí se me ha hecho muy corto si se lo han pasado la mitad de bien que ellos que han disfrutado mucho y yo he aprendido un montón muchísimas gracias a los cuatro ponentes de esta sesión muchísimas gracias a ser Córdoba por acogernos muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí aguantando este rato hasta tarde muchísimas gracias Virginia me gusta a mí siempre agradecer a esas personas que están detrás del escenario que por cierto suelen ser mujeres que nunca se les ve pero que sin ellas nada de todo esto pasa son las encargadas de que todos estemos aquí en nuestro sitio que todo esté bien puesto muchísimas gracias al equipo técnico y disfruten de Córdoba gracias aplausos Gracias.